¿Qué es lo que se llama Valentina? Y te tiene paciencia, porque bueno, nosotros le habremos tenido paciencia a ellos cuando eran chicos y ellos ahora se revierte la situación y nos tienen paciencia a nosotros. Aprendí poquito, a lo mejor algún día me tenía que llegar a ver cómo se bajan las fotos, a grabar imágenes y cosas que yo lo único que hacía era abrir el Facebook, me habían abierto un mail y yo solía hacer algunas actividades. Sí, no digo que sola pude averiguar algunas cositas, pero siempre tenía el apoyo de una amiga que se llama Mirta y ella siempre está ahí presente y me ayuda. Pero lo más novedoso es venir acá, bueno, yo vengo con mi propia máquina porque digo, si aprendo con una de afuera, después no voy a saber porque se te mezclan por ahí las cosas. Y estoy muy conforme, muy bien, agradezco a quien corresponde, que debe ser la autoridad municipal, que ha traído, ha permitido que el núcleo de acceso al conocimiento esté en Nuetinger, porque yo la verdad que en el verano escuchaba, los chicos están en el núcleo, ¿qué es eso? decía, que no entendía nada. Oh, dice donde hay computadoras. Ah, mira vos, pero yo pensé simplemente que las computadoras eran para que los chicos vinieran y jugaran. Bueno, cuando me enteré que había este curso para adultos, bueno, dije, ahora mismo cuando dijo que se terminaba, le digo, cuando haya otro avisa, así sea igual, porque es una manera de... Entonces, va un agradecimiento muy grande para ella, porque si bien fue alumna mía, tengo un afecto especial, pero nos explica muy bien y nos tiene paciencia. Y el otro agradecimiento, bueno, a la entidad municipal, ¿no es cierto?, al señor intendente, a quien corresponde, porque no sé qué secretaría es la que corresponde traer todas estas cosas al pueblo, que no dejan de ser un avance y educativos y que los chicos estén en un lugar seguro, por lo menos mientras están en este techo, porque lamentablemente hoy no hay seguridad en ningún lado.